Hola amigos, hoy estamos en un sitio súper especial para mí, el más especial de todos. Estamos en el lugar donde están mis raíces, mi gente, mi familia, mis muertos, por decirlo de alguna forma. Estamos en Villaescusa de Aro, un pueblo que es mágico, maravilloso, único. Yo siempre he dicho que es la perla de Castilla, de Castilla-La Mancha, y os voy a demostrar por qué. Yo no os voy a enseñar el pueblo. Un día, si queréis, lo podemos hacer de una excursión y lo guiamos y vemos. Pero quiero contaros las leyendas del pueblo, algunas de las leyendas que aquí ocurrieron. Ahora estamos en un sitio donde ocurrió el principio de lo que os voy a contar, pero vamos a dejarlo ahí. Soy José Benita, bienvenidos a mi canal, Al Amor de la Lumbre. Espero que os guste lo que os voy a contar, una leyenda de Villaescusa. La historia que os voy a contar es una historia que mezcla al diablo, contradicciones, con un montón de cosas que ocurrieron aquí. Aquí, en esta zona, ocurrió todo. Vamos a trasladarnos a la Edad del Bronce. Aquí, en esta zona que vemos por aquí, hubo aquí una necrópolis, un tractorista, un amigo, metió unos elementos para labrar, estaba con unos topos que se llaman, enganchó los topos en una piedra, tiró y vio que había un cementerio. Se cree que era de los visigodos. Vamos a echar todavía más para atrás. Vamos a empezar viendo este camino, que ya hacia allá nos lleva hacia el Pozo de la Cucerrá, y hacia el otro lado entraríamos ya en el pueblo. Este camino, antiguamente, lógicamente, no estaba asfaltado. Era de auténtica tierra, donde pasaban las caballerizas. Cuando ocurrió esta historia que os quiero contar, aquí no había ni pueblo, esto era una aldea. Había unas casuchas, que eran prácticamente, qué voy a decir, como cabañas. Donde la gente se dedicaba al pastoreo, donde la agricultura era muy escasa. Y, bueno, vamos a ir ahora mismo a donde empezó, donde empezó la tradición del pueblo. Empezó, como siempre, ocurre aquí alrededor del agua, alrededor de la fuente. Este pueblo todavía no tenía ni nombre de lo que os voy a contar. Pero aquí ocurrieron cosas curiosísimas. Vamos a cambiar de escenario y comenzamos la historia. Ya hemos cambiado de escenario. Estamos como a unos 100 metros de donde estábamos antes. Ahora tenemos la fuente, que se va por aquel caminado allí. Llegamos a la fuente de San Pedro, que es la que movió, la que hizo crecer el pueblo. Y aquí estaban los primeros asentamientos, como os decía, hace ya muchos, muchos, muchos años. A partir de ahora, vamos a hacer un paralelismo entre Villa Escusa de Aro y el escorial. Ya lo dije, que había cosas muy paralelas y que tenían mucho que ver. Vamos a empezar a desgranar aquello, a ver cómo podemos ir casándolo uno con lo otro, para que veáis que aquí también ocurrieron cosas extraordinarias, como en el escorial. Más que nada, leyendas extraordinarias, porque tampoco os vamos a decir que ocurrió de verdad. Es una leyenda que está ahí, está viva y ahí está. Ahora mismo, igual que estamos allí, estamos aquí, el camino hacia la fuente, en un sitio que siempre se ha dicho que había un brazo de mar o medio brazo de mar. Hay unas corrientes subterráneas enormes, que en ciertas épocas del año casi llegan a salir afuera. Pero, en ciertos sitios, si pones el oído en el suelo, oyes correr la corriente. De ahí viene la leyenda que vamos a contar ahora, que está ligada a las pisadas del diablo, como el escorial, y a la octava puerta del averno, del infierno. Igual que en el escorial estaba la séptima, yo siempre he dicho que aquí, ¿por qué no puede ser que estuviese la octava? Vamos a descubrirla. Vamos a empezar a dar vueltas por donde estuvo el diablo, vamos a ver lo que pasó, y vamos a ver si realmente hay algún paralelismo, o simplemente es una casualidad. En esta zona donde estamos, aquí es donde os decía que estaban los primeros asentamientos. Aquí los pastores tenían sus pequeñas chozas, aquí es donde tenían su pequeño ganado. Solamente se dedicaban a ovejas y cabras. Aquí no había ganado vacuno ni nada por el estilo. Pero bueno, pues tenían su pequeña forma de ingresos, de agricultura tenían también muy poquita, y eran felices, vivían aquí. Descubrieron el vino, eso sí, descubrieron cómo se hacía el vino. Y era el único momento que tenían al cabo del día, o de sus pequeñas fiestas, de tomarse algún vasito de vino. Pues en el camino que hemos hecho, que es donde empieza la leyenda, apareció de una vez un señor. Venía tapado con unas pieles de oveja. Tenía una cara afilada, larga, unos pies pequeños, y se movía de una forma que no era muy normal. A la gente no le parecía muy normal cómo se movía este señor. Pero bueno, pidió en el pueblo alojamiento y le dieron alojamiento. Pero este señor que entró al pueblo, no se comunicaba demasiado con el resto de la gente. Y empezaron a descubrir que cada noche desaparecía una cabeza de ganado. O era una oveja, o era una cabra. Pero cada noche, desde que este señor estaba aquí, descubrieron que algo estaba pasando, algo pasaba con el ganado, y que cada día desaparecía una res. Aquí había un señor que era el que más mandaba. No era alcalde, entonces no había una alcaldía. Era una persona mayor, la persona con más experiencia, el más anciano. Y él era el que daba las leyes y el que procuraba que todo funcionase bien. Este señor mandó que le persiguieran, que por la noche le siguieran a este forastero que había venido, que era un poco raruno, y que no sabían exactamente qué es lo que estaba pasando. Pues efectivamente descubrieron que cada noche mataba una res y se la comía. Claro, esto era rarísimo. Nadie pensaba que alguien pudiera comerse, alguien normal se pudiera comerse una oveja o una cabra cada día. Pues este señor lo estaba haciendo. Hasta que descubrieron mucho más. Este señor, cuando terminaba de comer, hacía ritos que ellos no conocían. Los ritos que este señor hacía es que se encomendaba a cruces al revés. Estos señores que vivían aquí eran cristianos, ya tenían su semilla de cristianismo. Y veían que este señor giraba las cruces. Pues descubrieron que eso aquí había algo más escondido. Hasta que se dieron cuenta que efectivamente este señor llegaba incluso a mudarse, a coger otra forma, y llegaron a la conclusión de que era el mismo diablo que había llegado aquí. Efectivamente, llevaban razón. Era el diablo el que había llegado. Se había convertido en una persona, llevaba la apariencia de persona, pero luego, en sus ritos, cambiaba su forma y se convertía en un auténtico monstruo. Bueno, pues decidieron que vamos a ver cómo podemos hacer para echarle, para que se vaya, o para capturarle. ¿Por qué vino a este pueblo y no a otro? Porque esa corriente de agua que había por aquí debajo creaba una fuerza muy grande y esas fuerzas, unas fuerzas telúricas muy grandes, hacían que este pueblo fuera muy especial. El pueblo está bañado por debajo por una cantidad de agua tremenda. Esa cantidad de agua llega hasta la parte más alta del pueblo y en la mayoría de las casas hay humedad por debajo debido a la gran cantidad de humedad y de agua que hay por aquí. Para el diablo, esto era un caldo de cultivo muy grande porque él se abastecía de la comida que tenía y además de las fuerzas de la tierra, que era de lo que él hacía para ser cada vez más fuerte. Este señor, que era el más anciano, decidió que tenían que hacer algo para capturarlo, para echarlo o para quitárselo del medio, porque sabían que un día, aparte del ganado, cuando se acabase, ellos iban a ser las víctimas de este diablo que había venido. ¿Qué se les ocurrió? Invitarle a tomar vino. Y dijeron, ¿te gusta el vino? Sí, claro que me gusta el vino. Vamos a tomar un vino. Y se fueron a casa. Entonces no había tabernas, ni bares, ni nada. Y se fueron a casa de un señor que hacía vino. Pero hicieron un plan. En uno de los rincones de la casa donde estaban, había un señor con un sombrero grande que apenas se le veía la cara. En una mesa con una silla. Allí sentaron al diablo con aquel señor. El plan era que cuando el señor estaba bebiendo vino con el diablo, después de un rato, saliese con la excusa de que iba a orinar. En ese momento, otro mozo del pueblo, que iba vestido exactamente igual, se ponía el gorro y en la poca oscuridad que había, se volvía a sentar con el diablo y seguían bebiendo. Después de un rato, ese otro mozo decía, salgo a orinar. Entonces, bueno, pues el diablo lo veía como algo normal. Después de beber y beber y beber, pues se apetece de orinar. El diablo no salió en ningún momento. Lo que ocurrió es que cuando se dieron cuenta, tenían borracho al diablo. Ellos no, porque se iban turnando, se iban relevando. Y claro, el diablo no echó cuentas de qué es lo que estaba pasando allí. Simplemente que bebían, bebían. Él pensaba que siempre estaba viendo que era la misma persona, pero lo emborracharon. Cuando emborracharon, ya sabéis que se calientan mucho las lenguas y se dicen muchas cosas y la gente suele ser muy chula. Y entonces, cuando las lenguas se calientan, pues se dicen muchas tonterías. Entonces, el diablo empezó a hacerse un poco el machote. Y este señor mayor del pueblo le dijo, ¿y qué es lo que sabes hacer? Y dijo, doy saltos de cientos de metros. ¿Saltos de cientos de metros? ¿Cómo es eso? Yo soy capaz de un salto atravesar todo el pueblo, de norte a sur. Y le dijeron, eso es imposible, no puedes hacer eso. Que no, ya veréis como sí. Entonces, vamos al siguiente escenario, que es donde el diablo cogió carrerilla, puso su pie, grabó su pie, y ahí está la primera huella del diablo. Ahí fue donde cogió carrerilla y fuerza para atravesar todo el pueblo de un salto. Mientras tanto, ya le estaban esperando en el otro sitio para que cayese en la trampa. Vámonos a ver la primera pisada del diablo. Bueno, ya estamos en otro escenario. Desde aquí, es donde el diablo cogió carrerilla, donde batió con el pie izquierdo, saltó por encima de los molinos, y ahora vamos a ir a otro sitio donde vais a ver el supuesto salto que pegó, según cuenta la leyenda. El pie, antes estaba aquí, aquí antes estaba la huella. Pero como se han hecho obras, y se ha metido el agua, y se ha metido todo, bueno, pues entonces se ha modificado todo, no se dieron cuenta por lo que hicieron, y no se dieron cuenta y arrancaron la piedra. Bueno, mirad, aquí hemos encontrado, nos hemos encontrado estas piedras. Estas son unas piedras que estaban aquí unas rocas, pero si esta piedra fuera la que estaba allí, era mucho más pequeña. Yo lo que quiero hacer es dibujaros cómo era más o menos esa huella. Tenía, por la parte de adelante, era mucho más ancha que por la parte de atrás. Y se veía perfectamente una cosa así, como si fuera el pie izquierdo, que es el que ha pegado el impulso, y era así. Más o menos el tamaño era este, era una huella pequeña, una huella pequeña, no era una gran huella, es decir, vaya huella que ha dejado de hablar. Y esto estaba metido sobre la piedra, como si cogemos ahora, y queremos hacer aquí, quitar toda esta parte de material, y dejar el agujero de la huella. Pues así estaba la huella aquí. Ahora queremos ver la perspectiva del supuesto salto, según como cuenta la leyenda, que tuvo que pegar el diablo. Habéis visto que estaban allí los molinos, aquí está todo el pueblo, y fijaos el salto que tuvo que dar. Era desde allí, saltar por aquí, y atravesar todo el pueblo, hasta la parte donde estábamos antes, que estábamos justo en la parte contraria del pueblo. O sea, el salto era muchos metros, el tío tenía que tener una buena pierna, según cuenta la leyenda. Entonces, ahí hizo tanta fuerza, que hemos visto cómo supuestamente dejó grabada, bueno, supuestamente no, yo he visto la piedra donde quedó grabada el salto que pegó. Y ahora vamos a ver el sitio donde aterrizó, que está justo al otro lado del pueblo, que es donde están las dos pisadas del diablo. Una aquí, y la otra allí. Ya os digo que a través de las obras que se hicieron, para poder meter el agua en el pueblo, pues no se dieron cuenta, quitaron las piedras, pero ahí estaban. Mucha gente lo recuerda, mucha gente las ha visto, y toda la gente sabe que a aquello le han llamado siempre las pisadas del diablo. Vamos al otro lado, donde supuestamente estaba la pisada. Bueno, ya estamos en el sitio donde aterrizó. Vino desde la parte de allí del norte, y llegó aquí. Aquí es donde estaba la otra piedra, donde cayó. Exactamente aquí, es donde se veía la huella. Lo mismo, a este se veía que era un pie derecho, aquí no lo vamos a poder ver bien. Veíamos que era un pie derecho, ancho por la parte de arriba, luego venía por aquí, y así. Y además, como os digo, no era demasiado grande, pero más o menos, así era la huella que había. Así era la parte del talón más estrecha, que es que ha pintado muy mal. Y así era. Y aquí es donde cayó el pie derecho, allí abatió con el pie izquierdo, y aquí con el pie derecho. Y ese fue el salto que pegó, y atravesó todo el pueblo. ¿Qué ocurrió? Que este señor mayor tenía preparado. Estaban escondidos, y cuando vino, después de pegar el salto, lo envolvieron en una manta, lo ataron, y lo llevaron calle arriba, hasta meterlo en un sitio donde había una noria. Una noria que se movía a través de ese agua subterránea que había por aquí. Lo metieron dentro de la noria, y cerraron la noria con una compuerta. El diablo no dejaba de pegar voces, y de insultar y dar gritos, patalear, pero entre todos lo pudieron meter y cerrar las compuertas. Entonces él, en el momento que estaba allí, echó una maldición, y dijo, vendré un día, abriré las compuertas, vendré y os ahogaré a todos. Voy a tapar hasta la casa de la torre, que era la casa más alta que hay, que está junto a la iglesia. ¿Qué es lo que pasó? Que se le oía de vez en cuando cómo aporreaba la puerta, y cómo, a través del agua del río, era donde él se iba moviendo. El diablo se movía por toda la parte debajo del pueblo intentando salir. Y encontró un sitio, que era un sitio más débil, por donde él quiso salir. Y ese sitio más débil es donde hoy está la iglesia. En la iglesia, ahí había una parte más débil, donde había menos piedra. Lógicamente la iglesia todavía no estaba hecha, pero él empezó a rascar allí para sacar esa piedra. Cuando vinieron, todo eso ocurrió mucho tiempo después, ya vinieron los árabes, y entre los árabes se dieron cuenta de que allí estaba pasando algo, y cuando vieron que pasaba algo, pues vieron que había un bicho que estaba intentando salir. Intentaron hacer como una especie de medio mezquita. Bueno, fue un poco lo suficiente como para que no pudiera salir. Con el paso del tiempo, los cristianos se dieron cuenta de que allí estaba pasando algo, e hicieron una iglesia, una iglesia antigua, que ya no está, y que la gente, sobre todo los curas, que tienen toda la sabiduría, y saben de qué va todo esto, quisieron hacer una iglesia mucho más potente para tapar esa posible puerta de salida del diablo. Posiblemente, lo que os decía antes, la octava puerta del infierno. Al hacer la iglesia de San Pedro, la taparon, y ya no se ha vuelto a saber nada. Hasta que decidió que las cosas no iban a ser igual, que esto no lo había acabado la batalla. Y decidió que iba a mandar a otro diablo para que viniera y pusiera fin a su obra. Él lo que quería era arrasar el pueblo. Ese diablo, cuando vino, se metió en las obras de construcción de la iglesia. Y cuando veáis que están las columnas torcidas, lógicamente es para poder mantener el peso del techo. Pero cuenta la leyenda que una de las columnas fue empujada por el diablo, este diablillo pequeño, para poder tirar la iglesia. Pero el arquitecto se dio cuenta de lo que estaba pasando, llamó a sus compañeros y una noche le esperaron. Cuando le pusieron también una trampa a este diablillo, le hicieron que se asomase de dentro a fuera de la iglesia y cuando le asomó la cabeza por fuera, rápidamente pusieron piedras encima y a los lados y ahí lo atraparon. ¿Queréis que le veamos? Vamos a ver al diablillo. Ahora estamos en la supuesta octava puerta que cerraba el infierno. Esta es la iglesia. La iglesia de San Pedro que es un monumento maravilloso. Tenéis que venir a verlo como sea. Es una joya de la mancha y es lo más bonito que hay. Os voy a enseñar dónde quedó atrapado ese diablillo que mandó el diablo. También tiene su propia leyenda. Ya os he dicho que intentó tirar las columnas y os enseñaré algunas fotos de cómo están las columnas de la iglesia cuando intentó tirarlas. Pero cuando el arquitecto se dio cuenta de lo que estaba pasando como os he dicho rápidamente lo atraparon. ¿Dónde lo atraparon? Mirad dónde estamos en esta pared. Ahí está el diablillo. ¿Lo veis? Ahí está. El tiempo ha estado desgastando un poquito la piedra pero ahí están sus ojos, su nariz y su boca. Cuenta la leyenda que si una noche de San Juan vienes por esta calle y está todo oscuro y ves que sus ojos se iluminan verás como unos puntitos rojos en sus ojos corre todo lo que puedas no pares ni un segundo. Es más en las noches mágicas de San Juan cuando pasas por esta calle si puedes corres por si acaso esperemos que nunca se le vea la luz de los ojos y que no tenga que tirar la iglesia para poder abrir la puerta. Luego os contaré alguna curiosidad del por qué hay ese brazo de mar y por qué vino el diablo. ¿Vale? Hasta luego. Ya para terminar esta historia de las pisadas del diablo y de ese brazo medio brazo de mar o medio brazo de mar como le llamaba la gente os contaré una cosa curiosa. Sobre el año 1950 aproximadamente un señor estaba labrando con sus mulas en una zona camino de Belmonte que le llamaban el Majuelo Montalbán. Fue famoso porque también le llamaban el Celemín. Este señor cuando estaba con sus mulas labrando la tierra al meter los araos dentro de la tierra algo se removió. Tanto fue así que cuando justo cuando salió de allí explotó la tierra de forma que el agua que había dentro encontró una salida y explotó hacia afuera. Esta explosión fue tremenda el hombre se quedó aterrado una de las mulas se quedó enganchada y estuvo a punto de ser tragada por el agua hacia adentro y bueno pues afortunadamente no pasó nada pero se ve que el brazo de mar iba hacia aquella zona y por allí pasaba el caudal de agua grande. En ciertas ocasiones por donde hemos estado por el Pozo La Cruz de Rey y por ahí dicen también la gente del pueblo que cuando las mulas iban caminando iban haciendo con los cascos agujeros con las patas el agujero redondo que hacían en el suelo rápidamente se cubría de agua no tenía por qué haber llovido sino que el agua que había hacia abajo tendía a salir hacia arriba y lo que era el casco de las mulas se llenaba de agua entonces eso quiere decir que sí que por toda esta zona hay un montón de agua subterránea que tiende a salir y que sigue funcionando por ahí algún día se tenía la oportunidad de escuchar vamos a escuchar a ver si se puede escuchar ese caudal de agua que hay bueno y nada más ya está todo contado tenía muchas ganas de contar esta historia ha estado muy olvidada durante muchos años mucha gente lo recuerda todos son recuerdos a medias pero creo que lo hemos silvanado y lo hemos hecho para que la historia y la leyenda tengan esta confluencia y que pase a la historia del pueblo y a la leyenda del pueblo no tengo nada más que contaros ya sabéis si os ha gustado me ponéis un dedito para arriba le dais a la campanita y me esperáis para el próximo vídeo tengo muchas cosas que contar y muy bonitas hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bueno para acabar mirar estamos ahora mismo en la casa de la torre el sitio más alto del pueblo que está por debajo lleno de agua es más aquí ya se oye el agua vamos a escucharla se oye el caudal de agua es que me asustó de verdad me asustó de verdad gracias Gracias. 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 Gracias.